Bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle, Bicycle, Bicycle I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I am Viajando Despacio, con Chus Blázquez Buenos días amigas y amigos de Viajando Despacio Te damos la bienvenida desde Radio Viajera Antes de presentarte el tema del podcast de esta semana Que tendríamos que haber hecho hace meses Quería contarte otra cosa muy distinta Parece que en breve tendremos que cambiar nuestra sintonía Ese mítico Bicycle Race de Queen Que nos acompaña desde hace años Y que hemos podido usar gracias al esfuerzo y apoyo Primero de Darwinian's Radio Bike y después de Radio Viajera Algunas plataformas, especialmente Spotify Están cambiando sus políticas sobre el uso de músicas con derechos de autor Y todo apunta a que tendremos que buscar nueva sintonía Ya os contaremos más Nosotros seguiremos siendo fans de Queen Y seguiremos queriendo pedalear en nuestra bicicleta Pero tendremos que hacerlo al ritmo de otras músicas El año pasado nos enteramos de que Capitán Swing Iba a publicar en castellano El primer libro de Derba Murphy Traducido por Lucía Barahona Cuando Derba murió en mayo de 2022 Nos quedamos con muchas ganas de dedicarle un programa Y pensamos Ahora, cuando se edite aquí Leeremos su libro y hablaremos de ella El libro se ha titulado en castellano A toda máquina Narra el viaje que Derba hizo en su bicicleta De Irlanda a la India Nada menos que en 1963 Sin duda Derba fue una mujer valiente Y muy fuerte Viajó por un mundo que ya no existe Atravesó Europa en un invierno crudísimo Pero esa parte la despacha rápidamente en su libro Ella quería contarnos sobre todo su paso por Asia Hacer su viaje a través de montañas, desiertos y bosques Donde empujó su bici por kilómetros y kilómetros Era un sueño de infancia No fue su primer viaje en bici Incluso había estado en España en 1956 Y en el libro nos lo recuerda en varias ocasiones Este libro es una transcripción de su diario Una costumbre que Derba mantuvo durante todos sus viajes Dedicaba cada noche un rato para completar su diario Lo que en ocasiones debía ser toda una hazaña Leía con avidez para prepararse para sus viajes E incorporaba su aprendizaje sin problemas a sus libros Su relato es franco En ocasiones, quizás, hasta podríamos decir que rudo Pero sin duda es parte de la brillantez de su obra Hay que leerlo con los ojos del mundo que fue Con los ojos de una mujer de una familia humilde Que logró cumplir sus sueños a pesar de las dificultades Una irlandesa que recorrió países que habían sido colonias inglesas Hasta pocos años antes Y en los que el legado británico aún estaba muy presente Un mundo colonial Derbla nos enseña que no existen límites Para una mujer que desee vivir una aventura Más allá de los que ella misma se imponga Aunque también reconoce las dificultades Y condicionamientos del entorno Me ha gustado la lectura Y hay que agradecer a la editorial su apuesta por la autora Pero no quería quedarme en un comentario breve Quería ir más allá de la reseña Y charlar con una ferviente admiradora de Derbla Alguien a quien nosotros admiramos mucho Blanca Una Bike Compartimos un rato de animada charla Y hablamos no solo de Derbla y de viajar en bici Espero que os guste Y que os animéis a leer a toda máquina Un saludo viajero Os dejo con Blanca Viajando despacio Vuelve a tener la fortuna De tener a Blanca A Churi con nosotros Blanca una bike Una amiga Una viajera en bici Y la hemos pedido hoy Que nos dedique un rato Para hablar de alguien De quien ella está profundamente enamorada Y era de una cicloviajera Que ha sido ejemplo Que ha sido inspiración Para muchas otras cicloviajeras Como era Derbla Murci Y vamos a hablar con ella Porque tenemos la fortuna De que se ha traducido a castellano Una de sus primeras obras Y queríamos que Blanca Nos contara Quién era ella Bueno ¿Cómo empezar a hablar De Derbla Murci? Como bien dices O sea Para mí Derbla Murci ha sido Una inspiración Me parece una heroína Incluso muchos de mis De mis claves En mis bancos Y así La tengo a ella Ahora lo cambiaré Porque me ha inspirado Desde hace ya Muchas décadas Mira Derbla es una mujer Que nació en 1931 Y en Irlanda Dentro de una familia republicana Que incluso protegió A algún republicano Que luego después Fue ahorcado Y la familia era pobre La mamá Siempre andaba mala Y tenía Una artritis reumatoide Que la incapacitó completamente El padre era bibliotecario Y a los 10 años Le regalaron una bicicleta Una bicicleta Usada de segunda mano Y coincidió Que también Hacia los 10 años Su abuelo Le regaló un atlas También de segunda mano Porque la familia Era realmente pobre Y allá La chiquitita Derbla De 10 años Se puso Se puso a soñar Y con su bici Que le encantaba Salía por las Vivía Vivían en Irlanda Claro Salía Salía a explorar Las colinas Y las montañitas De la zona Y La escuché En una entrevista Como dijo Que un día Subiendo una cuesta Y viendo Que estaba fuerte Y que podía subir La cuesta Y después de haber Mirado el atlas Dijo Un día Voy a ir A la India En bicicleta Pero Yo que sé La vida Le dio muchas vueltas La vida Fue dura Para ella Y su madre Estuvo incapacitada Entonces Aunque Hacía excursiones Y salía Un poquito Cada vez Un poquito Más lejos Estuvo Durante muchos años Durante 20 años Estuvo cuidando De su madre A los 14 años Dejó al colegio Porque ni había Dinero en casa Y porque Hacía falta Que apoyara A la familia Y Oye Ella hacía Escapaditas Y cuando murió Su madre Es cuando Se le abrió Que creo que Fue en el 62 Es cuando Se le abrió La ventana De la libertad Para salir A viajar Y entonces En el 63 Cuando tenía 31 años Una cosa por el estilo Fue cuando Empezó su Su primer Gran viaje Ella había Estado antes En bicicleta En Alemania Y en España Y Con los alemanes No No coincidió Muy bien Se sentía Mucho más Española Entre comillas Que alemana Y a su bicicleta La llamó Rocinante Aunque ella La llamaba Ross Y Era una bicicleta Que para aquella época Era Súper Súper Moderna Porque Tenía Cambios Lo que pasa Que esta mujer Era un cero a la izquierda Para estas cosas De la mecánica No sabía Ni arreglar Un pinchazo Entonces Los amigos Le dijeron Que tenía que quitar Los cambios Rápidamente Y de hecho Quitó los cambios Y se fue A dar vuelta Por el mundo En una bicicleta De Esto fijo No tenía cambios Y contaba Que La gente Le preguntaba ¿Qué pasa Cuando tienes Un pinchazo? ¿Aprendiste alguna vez A arreglar un pinchazo? Y ella RCR Decía No, no Me paraba Y esperaba Que viniera un hombre Para que me arreglara El pinchazo Así que Nunca Nunca aprendió Mecánica Eso sí Siempre llevaba Un frasquito O con whisky A la devla Le encantaba Esto De beber De vez en cuando Entonces Siempre Siempre Llevaba Aquí Le llaman Hip flask En inglés Unos frasquitos Que son así Como planos Siempre llevaba Un frasquito Donde tenía O coñac O whisky O lo que fuera Que hubiera Por la zona Y llevó Y llevó También en su primer viaje Llevaba poquísimas cosas Poquísimas Poquísimas Cosas La bici ya solo Le pesaba casi 20 quinos O sea En aquella época Llevaba poquísimas cosas En aquel primer viaje Y entre ellos Lo que sí que llevaba Era una pistola Que la usó un par de veces Contra unos lobos En Europa del Este En Irán O en Irak Contra unos militares Bueno Está No voy a No voy a estropear el libro Podéis leer la historia En el libro O sea que No sé Una mujer Es decir La otra cosa Que tenía Debla Es que era Anticonsumista Total y absoluto Ya sabes Como ahora Todo el mundo Está La última bici Ahora de repente Sale en gravel Ahora de repente Sale no sé qué Ella continúa Usando rocinante Durante 30 años No cambió De bicicleta Todos sus viajes Los hizo con la misma bicicleta Ahora somos muy dados A hoy Se nos ha roto Un poquito la alforja Vamos a cambiarse Era anticonsumista Total y absoluta Una mujer excepcional Lo cuenta en el libro También a propósito De la ropa que llevaba Que llevaba la ropa Hasta que se le caía Como si fueran andrajos ¿No? Claro 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 Lo que era también Era durísima Para historias de salud Yo no sé cuántas costillas Se le han roto A esa mujer En todos sus viajes Y luego Cuando Cuando habla del miedo Que es otra cosa Que además Como mujeres solas Solemos hablar Cuando viajamos por ahí Ella decía Que no le da miedo Lo que pueda venir Esos miedos De los que yo muchas veces A veces hablo Que son miedos Que llevamos en la cabeza No sé muy bien Pero Debla No tenía esos miedos Se enfrentaba al miedo Cuando el miedo Realmente aparecía Cuando estaba subiendo Una cuesta Yo que sé En el Tíbet Y de repente Se le hacía de noche Entonces Claro que sentía miedo Pero no sentía El premiedo De lo que De lo que pudiera pasar Una mujer Una mujer Súper Súper interesante Y siempre escogía Viajar sola Hasta que tuvo A su hija Rachel Que escogió Tenerla Ella sola En Irlanda En aquella época Eso te demuestra El tipo De mujer que era Y siempre dice Que no Que ella nunca se quiso casar Porque quería tener La libertad absoluta De hacer lo que a ella Le diera la gana Y cuando tuvo A su hija Rachel Decidió Que iba a dejar De viajar Durante cinco años Para estar Con su niña Y lo decidió Antes de tenerlo O sea Fue una elección Muy premeditada Al ser Lo que diríamos Ahora Madre soltera Entre comillas En aquella En aquella época Eso sí Cuando la niña Tenía como tres años Se las llevó A las montañas Del Jura Ya para empezar A explorar un poquito Lo que iba a ser Viajar Y luego Cuando tenía cinco años Se las llevó A la India Estuvieron viajando Por la India Viajó con sus nietas Rachel tuvo tres hijos Tres niñas De hecho Y se las llevó Se las llevó a Cuba Fueron las cuatro a Cuba O sea Una No lo sé Es que no sé Qué más contaros Sobre Devla Es que a mí me tiene Completamente enamorada Hay una cosa Que hablábamos Antes de empezar A grabar Que es verdad Que hay un proceso A lo largo de su vida De cómo ella también Se fue Politizando Tomando partido Y hay una cosa Que es Muy interesante Y es como Claro Cómo ese primer momento Probablemente El viaje que ella hace Lo puede hacer Precisamente Por venir De donde viene Estamos todavía En una época Donde todavía Gran Bretaña Era La gran potencia Colonial Que es un mundo Que después Ha desaparecido Completamente Nada es Nada es como era Y habla Y habla mucho De Afganistán De Pakistán Lugares donde hoy La situación es Radicalmente distinta Si hay una cosa Que Devla Odiaba A tope Eran los coches Si tú le preguntas Cuál es la enfermedad De la sociedad Actual Decía que la raíz De la enfermedad De la sociedad Actual Era con los coches Y todas esas carreteras Que se han construido Por todas partes Y añoraba Se enamoró De Afganistán Un Afganistán Completamente Diferente Del Afganistán De hoy día Donde las mujeres Tenían mucha más libertad O donde en algunas casas Las mujeres Eran las que llevaban La sartén Por el mango Y habla De cómo vive La gente En esos pueblos Remotos De las zonas Del norte Sobre Gilgit Y esas zonas Que hables El Caracoran ¿No? Donde está el Caracoran Ella fue por allá Entonces Habla de cómo Vivía la gente Y de la libertad De la gente Cuando lees el libro Desde una perspectiva Del 2024 Sí que te choca Un poquitito La manera En la que describe Las cosas Pero Como dices tú Tenemos que ponernos En que Ella estaba viajando En el 63 Y eran en las circunstancias Era una mujer moderna Para la época Pero no dejaba De ser una mujer De la época Y eso se nota Mucho en el libro Y luego Tiene muchos más libros Tiene más de 20 libros Una vez que empiezas A leer los libros Siguientes Ves como ella va Como ella va evolucionando Y ella va Y ella va cambiando Pero sí Habla mucho Ya en aquella época Que a mí me parece Muy trascendente Para hoy en día Y un pensamiento Muy adelantado Para ahora Habla un poco De la polución cultural Y lo menciona Y luego lo vuelve a mencionar Cuando dice Que una de las cosas Que ha hecho Esto de las carreteras Es hacer unos Hacer un cambio En la cultura En la cultura tradicional De los pueblos Pero Pero sí O sea Es muy interesante también En este primer libro Blanca Como además Despacha Muy pocas páginas Toda Europa O sea Ella tenía claro Lo que quería contar Y lo que quería contar Era precisamente Lo más alejado De De la vida cotidiana Sí Exactamente 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 Y lo hace De una manera Lo hace de una manera Como muy fresca Y es el único libro De todas formas El que está traducido Al castellano ahora Es el único libro En el que es Una transcripción Literal De sus diarios Porque en lo siguiente Una cosa que ella hacía Y eso se ve muy claro En el libro Sobre Tíbet Que es el segundo Una cosa muy Muy importante Para ella Era Escribir su diario Todos los días Sí, sí Sale muchas veces Que estuviera agotada Escribía su diario Absolutamente Todos los días Y el libro ese Que me parece que es A toda máquina ¿No? Lo habéis traducido Al castellano A toda máquina Es una transcripción Literal De su diario Sin haber hecho Ningún cambio Los siguientes No Los siguientes Escribían los diarios Y luego están Un poquito más Elaborados Pero ese primero Que además Se editó Por pura casualidad Porque se encontró Con el editor John Murray Cuando llegó a Delhi O sea que Que fue una cosa Que ella no estaba Escribiendo Para editar Para publicar Ningún libro Sí Y a mí me sorprende Mucho leyendo El libro El grado De De arrojo ¿No? De meterse En sitios Que hoy Casi Ninguno de nosotros Nos plantearíamos Acometer Esa Esa Empresa Y más Eso Pues con una bici Sin cambios Sin prácticamente Nada Es más Decías que llevaba poco Pero en algunas partes Del viaje Ella dice Bueno dejé casi todo Porque para una Cosa tan corta No me hacía falta nada Increíble ¿No? Y la espontaneidad Porque En realidad Ves Lo libre Que se sentía Esa mujer Que en un momento dado Se iba para un sitio En otro momento dado Se iba para Para otro sitio O sea El equipo De aquella época Tan súper básico Que Que llevaba La mujer O sea A mí me encanta Ver la lista De Ver la lista De cosas Que llevaba Cuando la comparo Con la lista De cosas Que llevé Yo Cuando fui Primer viaje Pero bueno Por favor Tenía que haberle copiado En la lista De cosas Que llevaba Y yo Y yo creo Que parte De ese arrojo Es porque Cuando ella dice Que no sentía Miedo anticipado Me lo creo Entonces tú Imagínate Si no tienes Esa sensación De miedo anticipado Que es el que te previene De hacer muchas cosas O meterte Por muchos caminos Porque tienes la vocecita Esa que te dice Uy A ver Que es lo que pasa Si me meto por ahí Ella simplemente Veía un camino Que le parecía atractivo Y se iba por allá O conocía A una persona Que le parecía interesante Y le decía A ver si Tiene unas Intenciones Segundas intenciones Por aquí Nada de eso Se le pasaba Por la cabeza Se tiraba Para adelante Con arrojo Tanto en el viaje Como en los encuentros Personales O sea Tenemos mucho Mucho que aprender De 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 Desde luego Que sí Y una cosa Yo creo Que te quería preguntar Porque es verdad Que a veces También ha sido Una figura Polémica Incluso Nosotros Tuvimos Tuvimos Hace un par de años La La oportunidad De estar Con Con otro Gran viajero Que la conoció Como Como fue Hans Stucke Y Y no te creas Que tenía una opinión Muy favorable Habla sobre ella Y esto es algo Que nos hemos Encontrado Alguna vez más Y quizá Era precisamente Por ese arrojo De ella Por 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 tener Unas ideas Propias Y absolutamente Independientes ¿No? Hombre Me imagino Que él también Era un hombre De la época Y por ser mujer No nos olvidemos Y por ser mujer Que se atrevía Y que había sacado Y que había sacado Los pies del tiesto Y que estaba Haciendo cosas Que otros hombres No estaban haciendo Y en aquella época Eso no estaba Permitido Porque los que Tenían que estar Siempre con el foco Y con la luz Eran los hombres Siga pasando un poco También Que queréis que os diga Pero a mí me parece A mí me parece Sería muy interesante Saber cuántos De los que La consideran Polémicos Son hombres Y cuántos son mujeres Porque creo que eso Que nos daría Un poquito de una pista De otras cosas Que puede haber En la trascienda Sí, sí Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Hay una cosa Que a mí Me pasa con ella Pero Me pasa por ejemplo Con Bernard Magoulouse Este francés Que dio la vuelta Al mundo en los 80 O con Stuke Es una pena Que algunas De estas personas Vemos que se apaga Lo que hicieron ¿No? Vivimos ahora En un mundo Donde lo importante Es lo actual ¿No? Y es la gente Que está dando La vuelta al mundo Ahora O la gente Que está haciendo Que claro Todo tiene Mucho interés ¿No? Pero es una pena Que mucha de esta gente Que hizo auténticas gestas Antes de la época De internet No No están llegando A las generaciones Más jóvenes Total 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 Porque Yo es que pienso Esta gente Esta gente Salía al mundo No tenía Wikiloc No tenía Mapsme No tenía Google No sabía Dónde estaba El siguiente hostal No sabía Si el camino Por el que se metían Se iba a terminar O no se iba a terminar No sabía Absolutamente Nada Tenía los mapas De papel Que hubiera En aquella época Si miraba Si miraba los mapas De papel No tenía nada Y mira las gestas Que hicieron Ahora lo tenemos Súper Fácil E incluso Esas cosas Que la gente Se piensa Que son tan épicas Realmente Si lo comparamos Con lo que hacían ellos Lo que estamos haciendo Es un juego de niños Porque es que Lo tenemos Súper fácil Te puedes bajar Hasta los tracks De GPS De uno Que haya recorrido África Por ejemplo O sea A mí me parece Que comparado Con ellos A ver Ellos tienen Mil Mil veces Tienen muchísimo Más mérito Que nosotros Y yo creo Que también Deberíamos leerlos Para que No sé Para que nos diera Un poquitito De humildad Sí, sí Y para poner Las cosas En perspectiva En este libro Ese periodo Que pasa ahí En el límite Entre Pakistán Y la India En pleno Himalaya En sitios Donde Donde Cuenta Que ha llegado Un primer Todoterreno Y sube Por sitios Donde casi El todoterreno No puede subir Que empuja Más la bici Que va montada En ella Y que lo cuenta Como Bueno, es que es normal La bici no puede rodar Por ahí Pues ella me ha llevado A mí muchos kilómetros Ahora la llevo yo A ella Sí Y empuja mucho La bici Esa es otra Debla Empuja mucho La bici O sea Pero bueno Pero luego Cuando ves las distancias Que hace En el segundo libro En el de Tibete Cuando ves las distancias Que hacía Esa mujer Era Un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno Está claro O sea Unas distancias Hablas de hacer 50-60 millas O sea 80-90 kilómetros Con aquella bici Con unas cuestas En los Himalayas Del patín Y tú dices O sea Esa mujer Tenía que ser Súper 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 fuerte Pero Pero lo cuenta Mira Esa es la otra cosa Que a mí me parece Que podemos aprender De ella Porque no lo cuenta Como una hazaña No Muchas veces Oyes historias De cicloviajeros De ahora En que Era durísimo Era brutal Una cuesta Que no sé qué No sé Como Es un reto Ese reto físico Y la perspectiva De sus viajes Eran diferentes Ella No viajaba Por el reto físico Ella viajaba Con curiosidad Siempre iba Si lees Y era curiosidad Tiene un libro Sobre Madagascar Muy bonito también En el que habla De la flora Y habla de la flora Con curiosidad Y sabía mucho Y se informaba Y se interesaba Una perspectiva Del viaje No sé A mí me parece Muy fresca Muy diferente O sea Para mí Ha sido una inspiración De como Yo he querido Hacer mis viajes Yo quería ser Yo quería ser Como Debla Murphy Oye Y te quedaste Con las ganas De ir a su casa ¿No? Me quedé Con las ganas De ir a su casa Mira Hay que hacer las cosas Cuando las Ahí te faltó Su arrojo Hay que hacer las cosas Cuando las piensas Hay que hacer las cosas Cuando las piensas Mi gran sueño Le gustaba una cerveza Que se llamaba Red Speckle Hen Era una cerveza Que le gustaba Que es como la Guinness Una cerveza negra Pero una marca en especial Y mi gran sueño Uno de mis sueños Era Ir con mi bici Ir con Foxtrot Ir con la bici Un día Con unas cervezas En la alforja Y decirle ¿Qué debla? Nos tomamos Unas cervecitas juntas Ese Y lo perdí Porque claro La mujer se murió Pero De ahí aprendí también Una lección Aprendí la lección De que Hay que hacer las cosas Cuando las piensas Eso de boya No hay que ser un boya Hay que hacer las cosas Cuando las piensas Y me quedé Con muchísimas ganas De conocerla Porque si Si miráis en internet Y miráis fotos de ella Ya cuando tenía 90 años Está mayor Y está en Corvadas En la vella Muy mayor Pero en los ojos Tiene todavía Ese brillo Ese brillo joven Ese brillo De estar muy viva Que tenía Cuando tenía Los 30 años Que se marchó Para Para Dele O sea Como podéis ver Es que es una mujer Para mí Es una mujer Excepcional Una mujer Que me ha marcado Que me ha marcado Oye Blanca Y para terminar Tenemos ahora Uno de sus libros En castellano Pero tú Nos recomendarías Algún otro Algún otro De los que tú Conozcas Que te parezca Que no nos podemos perder Son tantos Si os interesa Saber sobre Sobre su vida Antes de que empezara A viajar Desde que nació De los 0 a los 30 No sé No sé cómo No sé cómo lo traducirías En castellano Pero tiene un libro Que se llama Wilson Wills Que es el libro Que escribió Cuando decidió Que iba a estar Con su hija Esos 5 años Que iba a dejar De viajar O sea Ella siempre dice Yo pude dejar De viajar Pero me di cuenta Que lo que no podía Era dejar de escribir Entonces ese es un libro Súper interesante Porque te cuenta Un poco De dónde De dónde viene De dónde viene Ella De la situación De Irlanda En ese momento Es muy interesante Y luego A mí me gustó Mucho El del El del Tíbet Porque Una vez que llegó a Delhi Estuvo trabajando Con refugiados Tibetanos Y a ella Aunque nunca Ha sido religiosa De hecho Rechazaba la religión El budismo Y el tiempo Que estuvo con Con los tibetanos Le marco Le marco mucho No sé Alguien que coja el proyecto Y que los vaya traduciendo Todos De uno en uno El de Laos También es muy interesante Porque Es cuando Laos Empezó a abrirse Al turismo Y entonces No sé Bueno A ver El Laos Que he conocido Ella es muy diferente Del Laos Que he conocido Yo en el 2016 He vuelto ahora En el 2024 Y ya están haciendo Los chinos Están haciendo carreteras Absolutamente Por todas Por todas partes Es un Laos Completamente diferente Del del 2016 Pero Sobre todo Si vais a viajar Por Por el Por el Por Asia Ver un poco Cómo era No hace mucho tiempo Porque eso me parece Que lo hizo En los 70 En los 80 Entonces No sé No sé Alguien que coja el proyecto Y que los vaya traduciendo Todos de uno en uno Esa es buena propuesta Oye Blanca Y ya sí que para terminar Ahora Eres tu abuela Sí Ten cuidado Porque mirad lo que pasó Por regalarle una bici Y un Atlas Cuando tenía 10 años Ojalá Cómo nos marcan Cómo nos marcan Las cosas que nos pasan De pequeños Ojalá Ojalá Pues mira Ese es otro sueño Que ese sí que lo voy a hacer Nunca llegué a casa De Tebla Murphy Pero sí que voy a hacer Un tour chiquito Con mi nietecito Cuando crezca lo suficiente Ahora solo tiene 4 meses Muy bien Pues muchísimas gracias Gracias por atendernos Gracias por Por ponernos en contexto De quién era esta mujer ¿No? Que De la que tanto Tenemos que seguir aprendiendo No Gracias Gracias a vosotros Por la oportunidad Es siempre un placer Estar con vosotros Hasta luego Muchas gracias Nos vemos pronto Un abrazo Un beso Chao Chao Como siempre Un placer compartir Este tiempo de radio Recuerda No vamos en bici Para añadir días A nuestra vida Sino para añadir vida A nuestros días Si no te quieres perder Ningún programa De Viajando Despacio Suscríbete al podcast En iVos Y por favor Déjanos un comentario Si te ha gustado Nuestro programa De esta forma Nos ayudas A que podamos seguir llegando A más amantes De los viajes en bici Estamos en Facebook Twitter Y esperamos tus propuestas De ruta Viajeros Tus comentarios Si te apetece contactar Con nosotros Puedes escribirnos A viajandodespacio Arroba Rutaspangea.com Gracias por haber llegado Hasta aquí Viajando Despacio Volverá la próxima semana Con más rutas Más viajes Y sobre todo Más bicicletas Hasta la semana que viene Un saludo viajero Y a dar pedales Éxistiqui Un saludo viajero Bicycle, Bicycle I want to ride my Bicycle, Bicycle Bicycle, Bicycle I want a bicycle Bicycle